Estos son los próximos juegos que llegarán a Xbox Series C en 2024 Y estos los que llegarán a PlayStation 5 En tanto a juegos exclusivos de consola, Xbox le está propinando una paliza a PlayStation 5 al menos este año y se le está poniendo al tú por tú a Nintendo Switch Consola que desde su lanzamiento en 2017 no ha tenido más que años repletos de títulos de mucha calidad con sus respectivas excepciones El punto es que en un principio los títulos exclusivos para Xbox Series brillaron por su ausencia y los que había la verdad no daban el ancho Pero finalmente después de 4 años ya tenemos un panorama y presente bastante atractivo para esta plataforma Y ya era ahora Ahora como bien sabrán Xbox lanza sus títulos exclusivos tanto en PC como consola día 1 por lo que si cuentas con un equipo que sea competente vas a poder disfrutar de todo este catálogo incluso en mejores condiciones si es que tu equipo así lo permite Pero si no es el caso y si como yo eres más consolero que otra cosa porque no te quieres dar de topes en la cabeza con las configuraciones de PC o armando un equipo y simplemente quieres comprar tu juego y que todo sea muy sencillo y práctico pues considero que las consolas Xbox Series, aún con sus asteriscos, son la mejor opción del 2024 En tanto a catálogo de juegos exclusivos creo que ya estamos bastante bien y algo que personalmente yo valoro bastante es que la tienda de Xbox regionaliza los precios cosa diferente a Playstation donde se te cobran en dólares y aparte se te suma el IVA por lo que prácticamente el mismo título en Playstation más el IVA te termina costando 81 dólares Esto al menos para México Y eso sin mencionar que en Xbox puedes comprar tus juegos en otros lugares como en eva.com que por cierto, si quieres comprar tus juegos y suscripciones a menor precio en eva.com es la opción ¿Por qué? Porque es fácil, seguro y 100% recomendado Game Pass Core de 3 meses está a 240 pesos ahorra comprando tus videojuegos favoritos y de paso apoya al canal con el link que te dejo en la descripción Gracias en eva por patrocinar esta sección Bueno, si en precios y catálogo Xbox ya está bastante fuerte ¿Qué haría falta para convertirla en la mejor plataforma para el 2024? Bueno, estos son elementos que la consola, o más bien que la plataforma, ya tenía en sí Como bien se sabe, Xbox Series X es la consola más potente de la actual generación sacándole unos 2 teraflops a la Playstation 5 Y por otro lado, la Xbox Series X es la consola menos potente, pero que tiene una relación calidad-precio inequiparable Prácticamente cualquier equipo de 300 dólares que quiera competir en rendimiento contra esta consola sea Nintendo Switch, Playstation 4 e incluso Playstation 4 Pro va a quedar completamente papeado Y por supuesto, ni hablar de una PC de 300 dólares Pongamos como ejemplo los 3 juegos que encabezan la lista de títulos más jugados en consola GTA V, Warzone, Fortnite y FIFA En prácticamente todos los casos, Xbox Series X barre con la competencia y esto se debe a que esté ejecutando la versión de actual generación diferente por ejemplo de Playstation 4 Pro que puede llegar a tener una imagen más nítida debido a la mayor resolución Pero, la versión de Series X implementa nuevas tecnologías de iluminación y en general es una versión superior Y hablando de las versiones de actual generación Xbox Series X sí que le saca diferencia a Playstation 5 con esos 2 teraflops de potencia extra y es que en algunos juegos se logra ver una mayor estabilidad de los FPS por ejemplo, Fortnite y Warzone y algunos otros títulos como Playtel Reckin o el galardonado Alan Wake 2 A ver, tampoco estamos hablando de una diferencia extremadamente gigante pero sí que es apreciable en distintos títulos sobre todo con la estabilidad en los cuadros Y sí, si se habla de Xbox también se habla de Xbox Game Pass servicio ya bastante conocido por todas y todas y que me parece se ha ganado a pulso ese reconocimiento como el mejor servicio de videojuegos y es que al menos actualmente no hay algún otro que le compita o se equipare a lo que te brinda este servicio en tanto a prestaciones Sí, Playstation Plus ya ha mejorado bastante convirtiéndose en lo que tenemos hoy en día Playstation Plus Extra, Deluxe, etc, etc El problema con este servicio es que es bastante inconsistente Hay meses que son muy buenos como otros que son muy malos y están incluso para el perro No esperan nada y estoy desilusionado Este mes nos van a dar por ejemplo a Mongoose Sí, un juego que es free to play en móviles Ahora que si lo tuyo es lo clásico Xbox le ha puesto bastante atención a sus títulos retrocompatibles y me parece que si cuentas con una Xbox Series X es donde mayor partido le puedes sacar ya que puedes utilizar tus juegos físicos a diferencia de Xbox Series S donde bueno, tenemos una consola completamente digital donde definitivamente te estás perdiendo de esta ventaja al menos de los juegos que ya tienes vas a poder tirarlos nuevamente y poder reproducirlos al menos los que se encuentren a la venta en la Microsoft Store De hecho en ambas consolas vas a poder disfrutar de tus títulos con mejoras en el rendimiento sea una mayor tasa de cuadros o una mejor resolución Ahora, con tantas opciones entre el Game Pass juegos a buen precio y títulos retrocompatibles vas a estar seguramente jugando más de un título a la vez y para esto tenemos mi función favorita de la actual generación el Quick Resume que prácticamente deja tus juegos en una especie de modo reposo y te permite retomarlos justo donde los dejaste esto lo puedes hacer incluso con 5 títulos y créanme, es un ahorro de tiempo espectacular Y el mayor problema que podría tener esta plataforma sería su mando no porque sea precisamente malo de hecho es bastante ergonómico y mi preferido en este aspecto pero es bastante simplón por así decirlo no te porta absolutamente nada más allá de ese botón de share que ya estaba en PlayStation desde la generación pasada por lo mismo pues es un mando bastante olvidable es cómodo sí funcional también pero de ahí en fuera no tiene nada que pueda destacar pero aún con esto y si lo ponemos en una balanza creo que son más las ventajas que las desventajas por lo que bueno, cuéntame cuál es tu opinión personalmente creo que al menos para este 2024 la plataforma ideal sería una Xbox Series S o X o en todo caso si cuentas con una buena PC estás en un buen momento yo soy Frank acá te dejo mis redes sociales principalmente Instagram y nos vemos hasta la próxima chau chau